Lamentablemente en las últimas horas se conoció de una nueva víctima de la pólvora en Barranca Bermeja. Se trata de un hombre de 40 años quien desafortunadamente sufrió quemaduras de tercer grado en una mano y la amputación de una falange de uno de sus dedos. La cifra que tenemos al momento, a la fecha hoy 3 de enero, es un total de 8 quemados en el distrito de Barranca Bermeja. 6 adultos y 2 menores, uno de 11 y otro de 13 años. Ayer el caso número 8 lastimosamente resultó con una lesión en una de sus manos, el cual tuvo una amputación en una de las falanges del dedo tercero, del cuarto dedo en la primera falange. A pesar del llamado reiterativo por parte de las autoridades a evitar el uso de la pólvora, la cifra de víctimas quemadas va en aumento superando la cifra del año 2021. Tenemos que decir que lastimosamente haciendo una comparación con el año 2021, que tuvimos un reporte de 6 quemados para este año, para esta fecha tenemos el reporte de 8. Es lamentable la cifra, pero queremos invitar a toda la población del distrito de Barranca Bermeja, tanto en el área urbana como en el área rural, a que todavía hace falta la fiesta del Puente de Reyes y que queremos que esta cifra por favor no se nos aumente. Cabe recordar que en el caso de menores quemados con pólvora, los padres podrían tener repercusiones legales y llegar a perder la custodia de sus hijos. Hay que entrar a hacer un programa de investigación, una fase de averiguar qué fue lo que sucedió, cómo fueron los hechos y si hay un mérito pueden hasta perder la patria potestad estos padres sobre sus menores. Recordemos que la norma es muy clara, pero también hay que mirar que por un descuido que se dé, lastimosamente estos menores van a tener una consecuencia por el resto de su vida. Teniendo en cuenta que aún no terminan las festividades, el comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios reitera el llamado a evitar el uso de la pólvora. Recordemos que las lesiones que esta provoca dejan marcas de por vida.